... Permiso señor ministro, el despacho del interior, el departamento de control y disturbio sur, unidades de adaptaje, dos delfiles, le dan la bienvenida. Los invito a presentar un saludo a la bandera de guerra y pasar de vista a la bandera de guerra y pasar de vista a la bandera de guerra. ¡Viva el Perú! 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 El Perú! ¡Viva 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 el Perú! Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos